Independiente de Avellaneda, último clasificado y actual campeón se enfrentaba al líder Racing Club de Avellaneda o lo que es lo mismo, el gran clásico de Avellaneda. Partido disputado en la cancha de Lanús por motivos de seguridad. Independiente que jugó mal y Racing que no supo ganar un partido que se le puso de cara a los 11 minutos de juego. Con este gol de Diego Milito tras un gran envío de Luis Rueda. El raconazo de Torres, el pase de Rueda y el gol de Milito para Racing. El tanto del delantero Diego Milito, hermano del central de Independiente Gabriel Milito, el que superó en esa acción. Ahí está el toque de Rueda entre los centrales y el gol de Diego Milito. Independiente empataría en el minuto 18 de la segunda parte. Una buena noticia para el rojo de Avellaneda, que no solo conseguía salvar al menos ese mal resultado, sino que su goleador de la temporada pasada, Silvera, se reencontraba con el gol. Imposible fuera de fuego, donde recibe el pase de cabeza de su compañero. El gol de Silvera puso el empate en el clásico de Avellaneda. ¡No! ¡No! Gracias.